Mientras tanto, en la Guaribóveda de los imperdibles. ¡Hey! Toma. He aprovechado el 2x1 una vez más. ¿3x1? ¡Je! Son 525 bolivianos. ¡Oh no! Este es un trabajo para los imperdibles. ¡Alguien no está aprovechando los beneficios del Banco Económico! ¡Oh no! ¡Santos billetes! ¡Al feo ese móvil! ¿Le has puesto gasolina? ¡Santos tanques vacíos! ¡Ahí está! Imprimiendo tarjeta. ¡Oh, fantástico! Usted tiene un 10% de descuento por pagar con su tarjeta de crédito del Banco Económico. Una vez más, triunfaron los descuentos y beneficios de los imperdibles. Tú también paga todo con tu tarjeta de crédito del Banco Económico. ¡La más buena y poderosa!